La obra se estrenó en febrero del 17 de febrero de 1904 en el Teatro de la Escala de Milán y fue el escándalo y el fracaso más grande que tuvo Puccini en toda su vida. Entonces él mismo la retiró al día siguiente, no se volvieron a hacer más interpretaciones y trabajó, la modificó y volvió a hacerse una segunda versión con algunas transformaciones, pero tampoco trascendentales, pero algunas supresiones importantes y eso se estrenó tres meses más tarde en Brescia en el Teatro Grande de Brescia, concretamente el 28 de mayo de 1904, también era la misma versión en dos actos. Bueno, pues en Brescia tuvo un éxito arrollador que desde entonces no ha cesado de aumentar, pero Puccini no se quedó absolutamente satisfecho con ello y todavía introdujo nuevas modificaciones, nuevos cortes, quitó del orden de doscientos y pico compases, pero luego en cambio metió algunos fragmentos musicales nuevos, hizo una tercera versión que esa se presentó en el Covent Garden de Londres en el 1905, el 10 de julio. Esa versión ya tenía tres actos, el segundo acto lo había desdoblado en dos y todavía quitó 180 compases más para una cuarta versión que ya quedó como la definitiva que se hizo en París. Se estrenó en la Ópera Comique el 28 de diciembre de 1906, pero claro, esta versión estaba en francés, porque en la Ópera Comique era obligatorio hacer las óperas en la lengua de Molière, ¿no? Y entonces la versión final de París, pero ya con el texto en italiano, esa se estrenó el año siguiente en el Metropolitan de Nueva York, el 10 de febrero de 1907. O sea que la historia es verdaderamente tortuosa. El origen de Butterfly, pues hay que fecharlo en junio, en julio del año 1900, que es cuando Puccini está en Londres preparando el estreno en aquella ciudad de Tosca, que se había estrenado por meses atrás en Italia. Y entonces el intendiente del teatro del Covent Garden, que se llamaba Frank Nielsen, le lleva una de esas tardes para descansar, lo lleva a un teatro donde se estaba haciendo una obra de David Velasco, un autor estadounidense, que se llamaba precisamente Madame Butterfly, y que era la historia, básicamente, pues la historia de la ópera tal como ha llegado hoy a nosotros. Puccini no sabía una palabra de inglés, bueno, no sabía una palabra de ningún idioma que no fuera el italiano, no sabía una palabra de inglés, pero sin embargo le conmovió el espectáculo a tal extremo que cuando acabó la representación se fue inmediatamente, junto con Nielsen, para que le hiciera de traductor, a ver a David Velasco, a los camerinos, que David Velasco era actor, era el productor teatral, era el escenógrafo, en fin, ya todo lo controlaba, todo, ¿no? A felicitarle, a decirle lo emocionado que estaba y a pedirle permiso para aprovechar la obra para la escena lírica, pedirle permiso para poderla adaptar. Hay una referencia de la autobiografía de David Velasco, que claro, era muy teatrero y entonces lo que cuenta también hay que verlo un poco entre paréntesis, pero es interesante la manera en que nos cuenta este incidente. Dice Velasco lo siguiente, acepté de inmediato y le dije que podía hacer lo que quisiera con la obra teatral, porque no es posible discutir arreglos comerciales con un italiano impulsivo que tiene lágrimas en los ojos y ambos brazos en torno al cuello de uno. Esto puede ser cierto o no, pero en todo caso es muy gracioso, muy bonito e ilustra muy bien la situación. La realidad es que las negociaciones se extendieron hasta el mes de abril del año siguiente, pero no tanto por los problemas que Velasco, como Ralfenas de Derecho de Autor, pudiera aducir, sino porque por el camino Puccini se le fue la cabeza a otras ideas diferentes, empezó a pensar para hacer otra ópera en una magnífica novela de Zola, que luego se aprovechó Franji para hacer una película de ella, El pecado del padre Muret, y también con un tema que más le venía circulando por la cabeza a tiempo atrás, que era una ópera sobre María Antonieta. O sea que el mayor retraso en realidad vino del propio Puccini. Pero en fin, el caso es que a finales de abril del año 1, pues ya estaba el contrato firmado y Puccini se puso a trabajar. Se puso a trabajar, pero bueno, en realidad la composición acabó muchísimo más tarde, acabó prácticamente un mes antes del estreno, por diversos aplazamientos. David Velasco, el autor de la obra de teatro, es un personaje muy curioso, muy interesante, porque este hombre procedía de una familia de judíos portugueses emigrados a Inglaterra a mediados del siglo XVII, tuvo un tío abuelo, tuvo un tío bisabuelo que fue actor y que más creo que llegó a tener cierta nombradía en las islas británicas como actor. La familia luego se trasladó a California en la época de la fiebre del oro, o sea, en 1848-49, por ahí, y allí es donde nació en California, donde nació David Velasco, concretamente en 1853. Estaba interno de niño, aunque la familia era judía, en una escuela católica. Con 14 años, como ya no aguantaba más la disciplina de la escuela, se escapó, se afugó y se enroló en una compañía circense trabajando como payaso. Y debía tener una vena teatral considerable porque dos años más tarde ya estaba en un enrolado en una compañía y luego en otra como actor, y bueno, el caso es que con 18 o 19 años ya tenía su propia compañía teatral que él mismo la dirigía. Escribió muchísimas obras de teatro realizando adaptaciones de argumentos, muchas de ellas de argumentos ajenos, en muchos casos sin haber pedido permiso y lo cual le acarreó muchos pleitos, pero fue una figura importantísima del teatro americano, del teatro popular americano, y desde luego lo que podríamos decir es que fue un abanderado del realismo, podríamos decir. Se ha dicho siempre que fue un precursor de los realistas rusos, por ejemplo, como Stanislavski o también de Mas Reinhardt. Y es famoso que precisamente en una representación de una obra de Zola, la taberna, pues dos mujeres que se peleaban se tenían que tirar vino a la cara el uno a la otra y lo hizo con agua teñida, pero que parecía vino de verdad. Era la primera vez que en un teatro estadounidense los personajes realmente se mojaban, ¿no? Entonces esto, claro, fue muy llamativo. Y fue también un apóstol de la luminotecnia, con la naciente luz eléctrica, hizo, vamos, realizó un trabajo orcenográfico. Esto le importaba muchísimo el tema de la luz desde el punto de vista de la verosimilitud. Parece ser que a Puccini lo que más le conmovió es la representación de Butterfly que vio en Londres. Es precisamente la famosa escena de la vigilia de la protagonista esperando a que venga el barco donde viene su marido, pues tenía su correspondencia en la obra de teatro, que era una escena casi de cinco minutos que llevaba una música incidental por debajo, pero que no se hablaba una palabra. Y claro, se veía cómo llegaba el ocaso, cómo salían las estrellas, cómo salía la luna y luego ya, paulatinamente, el amanecer otra vez. Hecho de una manera que hoy probablemente nos parecería muy primitiva, pero en su momento fue algo absolutamente trascendental. Y es lo que disparó la fantasía de Puccini, que de hecho luego escribió ese famoso interludio con el cura boca cerrada, que es uno de los momentos más absolutamente mágicos de la partitura inspirado precisamente en ese episodio. En fin, el caso es que podríamos por, digamos, resumirlo de alguna manera, podríamos decir que David Velasco fue un equivalente de lo que luego en España sería Enrique Rambal, pero Enrique Rambal padre, claro, que tenía la misma preocupación, la misma obsesión por dignificar, por darle una gran altura, la mayor altura profesional posible al teatro popular. En fin, el caso es que David Velasco en este momento había cogido, claro, un argumento que no era suyo. El argumento venía de una novela, era un abogado, pero que escribía, esta es una novela corta en concreto, que publicaba novelas, algunas de ellas, como este caso de Butterfly, en folletón, en periódicos. Este hombre se llamaba John Luther Long. Y la historia, el argumento, la base, pues parece ser que se le había contado a su hermana, que se llamaba Sarah Jane, porque esta hermana, su cuñado, vamos, el marido de la hermana, pues había sido o era predicador metodista en Nagasaki, que se llamaba, por cierto, este hombre Irving Correll. Y entonces la historia que le cuenta la hermana a John Luther Long parece ser que está basada en una historia real, que sucedió en Nagasaki con una mujer, bueno, pues que se había desposado con un americano, y que luego él se había ido, y ya, bueno, había tenido un hijo, toda esta historia. Se llamaba a esta mujer Charu Yamamura, realmente, y realmente, cuando comprendió que el hombre la había abandonado y se había ido luego con otra mujer, se hizo el sepucu. Lo que pasa es que, al parecer, bueno, la cogieron o no habría terminado, aunque tardó mucho en curarse de sus heridas, pero bueno, se pudo recuperar, y entonces el padre se hizo cargo del niño y lo llevó, precisamente, a la escuela metodista en donde estaba como pastor el marido de la hermana de John Luther Long. O sea que la historia que hay detrás parece ser que es cierta, y es una historia que en último extremo tiene por base, pues un hecho, vamos, un tipo de política real que se realizó en Japón. Japón estuvo absolutamente cerrado al exterior durante siglos, no tenía contacto con ningún otro país, con ninguna otra cultura, hasta que finalmente, pero ya a mediados del 19, exactamente en 1854, empezó a tener relaciones primero con Holanda y luego con Estados Unidos con grandísima reticencia por parte de la nobleza y de las clases altas, que ya finalmente, pues por un decreto imperial de 1868, se establecieron relaciones comerciales con... Japón se abrió a las relaciones comerciales con otros países. Claro, como la cuestión de los... de la comunicación, pues no había líneas regulares, pues claro, la gente que iba allí en legaciones comerciales o legaciones militares también, se podían tirar a lo mejor años. Y ahí es cuando se creó una figura en Japón que era la del matrimonio temporal, que naturalmente un hombre, un hombre, pues podía casarse con una japonesa y el contrato matrimonial expiraba cuando ese hombre ya cambiaba de destino, volvía a Europa, volvía a América o lo que fuese. Matrimonio temporal que sólo beneficiaba naturalmente a los extranjeros y a los extranjeros varones. En fin, el caso es que ahí en la base está efectivamente la historia de la señora Yamamura esta, que inspiró a su vez la novela de Luther Long, que es la que está en la base de la obra de David Velasco, a partir de la cual parte la ópera de Puccini. El tema del exotismo, del exotismo de Extremo Oriente, el precedente más antiguo que existe, pues es la famosa novela de Pierre Lottier que se llama Madame Crisantemme, la señora Crisantemme, que es del año 1887, de la que luego, por cierto, André Massagher escribió una ópera, una ópera que está ignorada en el año 93. Y también hay otro precedente musical, que es un musical que además de vez en cuando se hace y que además tiene una música verdaderamente deliciosa, un musical de Gilbert Sullivan que se llama El micado, que se ha visto incluso en España, se ha visto en varias ocasiones. Otros precedentes de ese exotismo del Extremo Oriente están en la ópera, pues en dos personajes, dos personajes femeninos, uno es la africana, vamos, la sélica de la africana de Meyerberg, que es en 1865, y otro es la Lacmé de Delibe, que es de 1883, que en definitiva es la misma historia, la mujer de Extremo Oriente que se enamora de un hombre occidental y que, claro, esto le ocasiona el repudio de su propia familia y, bueno, la acaba precipitando en la muerte. O sea, que en definitiva son los precedentes más claros de la historia de Madame Butterfly, que, por cierto, el nombre de Butterfly viene a cuenta de un historiador de Nagasaki, precisamente, se llamaba Kencho Watanabe, que cuenta que las geishas en una determinada época llevaban precisamente una mariposa bordada en el kimono. Y entonces de ahí el nombre de la protagonista, Madame Butterfly, Madame Mariposa, la señora Mariposa. Entonces, Madame Butterfly, la última colaboración de Puccini con dos grandes libretistas que se llamaban Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Illica y Giacosa habían empezado a trabajar, son los mismos libretistas de la Bohème y de la obra siguiente que fue Tosca. Luego la tercera y última es Madame Butterfly. Illica y Giacosa empezaron a colaborar por una sugerencia de Giulio Ricordi. Ellos trabajaban cada uno por su cuenta y fue Ricordi, precisamente, quien los puso a trabajar juntos para que terminaran de darle forma al libreto de la Manolo Escó de Puccini, que fue un libreto trabajosísimo. Llegaron a intervenir hasta cinco manos allí diferentes. El hecho es que el libreto se acabó publicando como anónimo de la cantidad de autores que habían intervenido. Y ahí es donde ellos dos empezaron a trabajar juntos y el resultado fue tan feliz que Puccini quiso seguir trabajando con ellos en dos óperas más. La tercera sería, precisamente, la Butterfly. Luigi Illica era un año mayor que Puccini. Era un hombre que, bueno, había sido amigo de Carducci, era republicano y había sido libretista. Fue libretista de algunas óperas muy conocidas. Por ejemplo, Andrés Senier, que el libreto es verdaderamente excelente, el libreto de Giordano. La Iris, de Mascañi. La Walli, de Catalani. Esas son, digamos, las tres más conocidas. Y Giacosa, que era diez años, mayor que Illica, Giuseppe Giacosa. Este era, sobre todo, hombre de teatro. Había escrito varias obras de teatro. Fue catedrático de literatura y fue profesor de dramaturgia en Milán, en la Conservatoria de Milán. Y, bueno, su primera obra de éxito se llamaba La partida de ajedrez. Y alguna de sus obras de teatro, a estas alturas, todavía, de vez en cuando, se sigue representando en Italia. Porque Tristiamori, la obra más conocida y en la que ha sobrevivido más tiempo. Entonces, tenían el trabajo perfectamente dividido. Illica realizaba toda la dramaturgia, escribía los diálogos, construía, digamos, las situaciones dramáticas y Giacosa las ponía en verso. El texto, al final, quien lo versificaba era Giacosa, que, efectivamente, el libreto de Butterfly y el de las otras dos óperas que hicieron juntos está muy elegantemente versificado. Es un tipo de escritura que, bueno, hoy puede resultar un tanto anticuado, pero está escrito con una grandísima elegancia. Entonces, la cuestión es que Giacosa se murió en 1906 y Puccini ya no quiso continuar la colaboración con Illica porque el viejo tema aquel de María Antonieta, bueno, esto fue un trabajo complicadísimo que, al final, no llegó a nada y ya Puccini decidió abandonar la colaboración con Illica y se fue por otros derroteros. La siguiente ópera suya, Madame Butterfly, es también, precisamente, sobre una obra de David Velasco que es La fanchula del West, pero esto ya con otros libretistas diferentes. Puccini acabó la composición, como decíamos antes, muy tarde, el 27 de diciembre de 1903. Teniendo en cuenta que la obra se estrenaba en el 17 de febrero de 1904, pues iban verdaderamente muy justitos. Puccini era un hombre que trabajaba con bastante lentitud porque, además, era muy detallista y, bueno, era muy exquisito, ¿no? Y hasta que no tenía una cosa perfectamente perfilada, no pasaba a la siguiente, componía muy despacio. Pero es que, además, tuvo un problema por medio grave y fue un grave accidente de automóvil, uno de los primeros automóviles que hubo en Italia, por cierto, que se despeñó por un terraplén exactamente el 25 de febrero de 1903 y Puccini, bueno, pues se le rompió una pierna por varios sitios. La convalecencia fue dolorosísima y larguísima. Estuvo deprimidísimo mucho tiempo porque no soportaba la idea de tener que moverse en silla de ruedas. Lo pasó muy mal. Claro, la composición, hubo un momento que hasta decidió abandonar completamente la composición, pero, en fin, poco a poco se empezó a reponer y ya retomó la composición otra vez y, claro, acabó, pues casi, casi, casi para el estreno, ¿no? El estreno, ya digo, en febrero. Dirigía Cleofonte Campanini, dirigía la escena Tito Ricordi, el hijo de Giulio Ricordi, y la primera Chio Chosan, pues, era una grandísima cantante que se llamaba Rosina Storquio, que tenía 32 años y que había sido la misma que había estrenado el personaje de Musette en la Museta de la Boheme unos años atrás y, bueno, el de Giovanni Tsenatello, el tenor, pues fue el primer Pinkerton, que este hombre había, por cierto, empezado de barítono y luego, cuando dejó ya de cantar, ya muchos años más tarde, es cuando fundó, pues, el que hoy es uno de los más grandes atractivos musicales del norte de Italia, que es el famoso festival de la Arena de Verona, pues lo fundó, precisamente, él. El caso es que, unos días antes del estreno, los tres autores le enviaron una tarjeta postal que se conserva todavía en el Museo de la Escala a Rosina Storquio, en que le escribían, muy poéticamente, le decían lo siguiente, Querida Butterfly, nos vemos obligados a hacerla morir en escena, pero usted, con su arte profundo y exquisito, hará vivir eternamente nuestra ópera. Bueno, la cuestión fue y no fue así, porque, como he dicho, fue un escandalazo espantoso el estreno, Puccini retiró la obra de cartel al día siguiente y la Storquio, indignada, dijo que ya no volvería a cantar esa ópera nunca más. Pero luego, unos meses más tarde, se enroló en una compañía con Toscanini que fueron a Argentina y América, hicieron las Américas, que se decía entonces. Y, efectivamente, estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires, estrenó la Butterfly, concretamente, el 2 de julio de ese mismo año, de 1904, con un exitazo descomunal, y era la primera versión, la que había fracasado en Milán, precisamente. En fin, sobre este tema del fracaso y del escándalo del estreno, Julio Ricordi, el editor y el padre de Tito Ricordi, que era el que había dirigido la obra escénicamente, en una revista que la editaba la propia editorial suya, se llamaba Música de Musichisti, escribe, bueno, entresaco algunas frases, porque el texto es mucho más largo, describe el estreno en estos términos. Gritos, gruñidos, carcajadas, risitas, eso resume la recepción de la nueva ópera del maestro Puccini. Tras este pandemonium, en cuyo transcurso no fue posible escuchar prácticamente nada, el público salió del teatro muy complacido, nunca había visto yo tantas caras felices y jubilosas, todos satisfechos, como si hubieran participado en un triunfo general. Y concluye ya, líneas más abajo, el espectáculo ofrecido en la sala, parecía tan bien organizado como el del escenario, ya que comenzó exactamente al iniciarse la obra. Bueno, estos otros biógrafos, como Mosco Karner, que es el más importante estudioso y biógrafo de la obra de Puccini, lo han puesto un poquito en duda, en el sentido de que parece acreditado que el primer acto hubo los suficientes aplausos como para que hubiera tres salidas a escena de los autores, de los intérpretes, perdón, incluso del propio Puccini, que iba con un bastón ya para entonces. De hecho, se había quedado cojo del pie izquierdo, la pierna izquierda, para el resto de su vida. Cuando de verdad empezó el pornófago en el segundo acto, que el segundo acto, claro, era muchísimo más largo de lo que el público de la época estaba acostumbrado a soportar, y parece que ahí efectivamente es cuando empezó el pandemonium, que dice Ricordi. Ricordi, claro, da a entender que había reventadores organizados y probablemente no estuviera fuera de lógica porque Puccini se había conseguido ganar la animadversión de muchos de sus colegas. Primero, porque era un señor que estaba completamente subida, la llevaba completamente al margen de los mentideros filarmónicos habituales. No se trataba con nadie, más que con los amigos que él tenía. Puccini, segundo, pues un hombre que le había ido pisando argumentos a otros colegas. El caso de Bohem, famoso, porque claro, resulta que León Caballo está haciendo una Bohem y entonces va Puccini y compone otra Bohem y claro, la de León Caballo, esa ha pasado mejor vida para el resto. Que sin ir más lejos, posteriormente con Tosca, Alberto Franchetti, otro compositor importante, estaba pensando comprar los derechos para Tosca y fue Puccini quien le convenció, pero además le costó lo suyo convencerle de que Tosca no se podía hacer para ópera, porque era un melodrama terrible y cuando le tenía convencido y había renunciado a hacer Tosca, entonces va Puccini y compone Tosca, que además tuvo, vamos, se benefició mucho del escándalo, porque es una ópera muy anticlerical y tal, y se benefició mucho del escándalo. Claro, le tenían unas ganas sus colegas a Puccini, entre otras cosas también, porque sus éxitos enormes despertaban, como es lógico, muchísima envidia. O sea que lo de Ricordi tampoco puede que exagere, pero tampoco está probablemente fuera de razón. En fin, Puccini para esa segunda versión hizo algunos cambios drásticos, todo el primer acto lo aligeró muchísimo, aparecían muchos más personajes secundarios, amigos y familiares de Butterfly, todo eso desapareció, se quedó reducido, bueno, pues a lo que es actualmente, que es lo absolutamente imprescindible, el cío Bonzo y estas cosas, pero apenas nada más. Y en eso salió ganando mucho la obra, porque antes ese primer acto era mucho más digresivo, porque luego se ha vuelto a poner en escena el acto primero, y se ha visto realmente que Puccini hizo muy bien en cortar. Luego la versión de Londres, pues había cortado bastante más, había quitado además un enfrentamiento que tenían Kate, la segunda mujer de Pinkerton, con Butterfly, con Chocho San, eso lo quitó, le puso a Pinkerton la arieta esta del tercer acto de Adiós Fiorito Asil, y bueno, la obra es la misma, pero no, está bastante mejorada con respecto a la primera versión. Y esa segunda versión es la que se hizo en Brescia, Tito Ricordi tenía mucha fe, el director escénico, el hijo de Julio, el editor, tenía mucha fe en la obra, y lo que decía es que, aparte del ambiente envenenado que había en Milán, pues que mejor lo hacían en un teatro de otra ciudad más o menos próxima, pero un teatro, sobre todo, más pequeño, para que precisamente el intimismo de la obra estuviera más claramente expresado. Intentaron el Cariñano de Turín, luego estaban también pensando en Bolonia, al final eligieron el Teatro Grande de Brescia, y efectivamente, pues la obra en Brescia ya fue un exitazo, bueno, pues un exitazo absoluto, ¿no? Los intérpretes fueron exactamente los mismos de la primera versión, con la única diferencia de la protagonista, que en vez de Rosina Storcki, ahora fue Salomea Krusteninska, que era una señora que era polaca, pero que había estudiado en Milán y que tenía casa allí también, y bueno, que luego esta señora por cierto, fue una grandísima intérprete de la Salomea de Richard Strauss, dichosa de paso, y efectivamente, esta señora es la que llevó la obra en triunfo adelante, el resto de los intérpretes, ya digo, pues fueron los mismos. En fin, en todo caso, el verismo de Butterfly, se ha dicho siempre que las tres obras de Puccini con Iliqui, con Iliqui, esas son el tríptico, el tríptico verista. Bueno, lo que tiene de verista Butterfly es, primero, que se desarrolla no en el presente histórico de la ópera, sino un poquito más atrás, como diez años atrás, pero sobre todo que se desarrolla en un lugar exótico, que es Japón, con lo cual el verismo queda un tanto atenuado, pero en fin, está, digamos, en su presente histórico, y luego, pues cosas muy episodicas, como el que beban whisky, como el que se escuche en unos compases del himno estadounidense, al principio, en fin, y detalles, pues como el que aparezca en el primer acto, en algunos momentos, algunos fragmentos de canciones, músicas de canciones realmente japonesas, que la cuestión es que Puccini, cuando estaba empezando a pensar en la obra, resultó que por Italia pasó una eminente actriz japonesa que se llamaba Sadayako, y Puccini la vio a ver, la fue a ver, sobre todo porque lo que le interesaba era oír la sonoridad de la lengua japonesa, sobre todo de la forma estereotipada con que se hacía en teatro, quería tener esa imagen sonora, y luego el mismo se puso en contacto con el embajador de Japón en Italia, y bueno, pues habló con ellos, le gustaba oírle hablar al embajador y a su esposa, y fue la esposa del embajador la que cantó algunas canciones para que Puccini, japonesas, para que Puccini tomara nota, y fragmentos de ellas aparecen efectivamente cuando aparece Butterfly con su cortejo de amigas, etc., a poco de comenzar el primer acto, pero, por lo demás, la obra lo que da muestras es de una sutileza y de una inventiva en la elaboración musical, musicodramática, mejor dicho, absolutamente fascinantes. el tema de Butterfly se escucha cuando ella aparece, es un tema que está, es una melodía descendente que cada nota va precedida de un mordente que es esa misma nota una octava alta, entonces, ese juego de mordentes va diseñando un tema y este tema está orquestado muy exquisitamente con un flautín, una flauta, glockenspiel, arpa, es una sonoridad muy etérea, muy aguda, y cuando luego ella, un poquito más tarde en ese mismo acto, dice que se ha ido a la misión a convertirse en la religión del marido, cuando dice esta sera sono andata tuta sola in segreto a la misione, dice esto, en ese momento se está escuchando el mismo tema, pero ahora la orquestación es completamente diferente, han desaparecido los mordentes del principio y ahora está orquestada con un color mucho más grave y más envolvente que son los clarinetes, la trompa, fagó y bueno, lo mismo que en el primer caso la cuerda, entonces lo que antes sonó absolutamente japonés ahora suena absolutamente como música occidental, claro, es una muestra de la sutileza y de la increíble habilidad con que la obra está orquestada, porque Puchín era un grandísimo orquestador, pero en Butterfly realmente llega a uno de los puntos más altos de su talento. Luego la estructura musicodramática por ejemplo del primer acto es absolutamente admirable. Hay una primera parte, toda la primera parte del acto hasta que ellos dos se quedan solos, que es la parte digamos expositiva, nos presenta la situación, los personajes principales, llega un momento que Butterfly y Pinkettor se quedan solos y ahí tiene lugar la segunda parte del acto, el más largo dúo de amor y más intenso dúo de amor que escribiera Puchini y desde luego uno de los más intensos de toda la historia de la ópera. Esto es verdaderamente fascinante porque todo ese larguísimo dúo que dura como 20 minutos, yo qué sé, está todo él en la mayor, no se mueve de esa tonalidad y es una manera de manifestar en definitiva que en ese momento sobre todo el personaje de ella porque la obra se narra a través del punto de vista de ella en definitiva está viviendo el momento del éxtasis amoroso, se diría que es como un presente continuo y por eso la armonía no se mueve mientras que en las escenas precedentes ha habido grandes cambios sobre todo desde el punto de vista armónico porque ese lado más o menos exotista se refuerza con la presencia sistemática de la escala de tonos pero la escala de tonos tal como la utiliza Puchini aquí y como luego la va a utilizar con muchísima más amplitud en la 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 tanto de la melodía como de la armonía que además con muy muy devisianamente está compuesta o está utilizando constantemente acordes paralelos de novenas pero claro con la quinta aumentada precisamente porque se basa en la escala de tonos claro eso tiene le da una una inestabilidad particular a la a la armonía y ese trabajo sobre la escala o esa utilización de la escala de tonos está muy relacionada también con el con el momento en que ya encuentra o muestra la espada del padre que va a ser con la que ya se quitará la vida después y claro el tema de la muerte del padre que es el tema de la espada o la anticipación de su propia muerte eso está trabajado en exclusiva con la escala de tonos y claro es como la presencia de la otredad dentro del mundo de lo otro dentro del mundo de lo mismo dentro del mundo tonal es decir la habilidad y sobre todo la intención dramática con que Puccini maneja la armonía y la orquestación en esta obra son absolutamente admirables vamos rozando lo genial ítem más ese grandioso dúo de amor que está todo en la mayor al final de repente modula a si bemol y de si bemol a mi mayor a mi bemol mayor y acaba el acto en mi bemol mayor que claro es el relativo mayor del do menor con el que había comenzado lo cual le da una compacidad sinfónica a todo ese edificio músico dramático del primer acto que es absolutamente admirable pero es que luego en el segundo acto cuando ella presente al hijo y le diga que la tu madre dobra prenderte en bracho eso está en la bemol mayor la tonalidad del hijo es la bemol mayor claro si pensamos que el dúo de amor y el primer acto ha acabado en mi bemol que es la dominante de la bemol nos está diciendo Puccini con la música que efectivamente ese niño es el hijo del amor literalmente es una cosa de una sutileza y de una fuerza dramática cuando vemos esto absolutamente arrebatadora entonces la cuestión es que cuando luego Sharples en ese mismo segundo acto le da a entender que el marido no va a volver y le diga esta famosa frase de que far este madama butterfly si lei non potese retornar piu mai y entonces dice me volveré a ganar la vida cantando canciones o me glio morire o mejor morir cuando tienen ese breve diálogo en ese momento lo que está sonando en el bajo es un la natural o sea la tonalidad la tónica del gran dúo de amor del primer acto y es como si toda esa ensoñación amorosa del primer acto de repente mostrase su lado su lado oscuro su lado siniestro su lado en definitiva doloroso irremediablemente doloroso eso es precisamente lo que hace que esta heroína puchiniana sea sin comparación la más importante de las figuras femeninas de toda la producción puchiniana porque es la única heroína trágica verdadera heroína trágica de toda su producción y es su verdadera heroína trágica porque es la única que experimenta todo un proceso de desarrollo interior de desarrollo psicológico que la va llevando desde la situación inicial hasta en definitiva el enfrentarse definitivamente con su destino que es el destino que ha heredado del padre es quitarse la vida a sí misma porque en último estreno ella ha transgredido las leyes en las que se basa su cultura entonces ella se convierte a lo largo de esa peripecia chio chio san se convierte realmente en una heroína trágica pero es que puchini tiene esto muy claro y la prueba de ello es que las dos grandes áreas de ella en el segundo acto cuando canta por supuesto el umbel divedremo pero también el área del hijo a la que me acabo de referir el que la tua madre dobra las dos áreas tienen la misma estructura que es en definitiva una estructura ternaria simétrica que no es exactamente el área de capo barroca pero le anda muy cerca es decir puchini para explicar precisamente la grandeza trágica de este personaje recurre a una forma la forma simétrica la forma del área pues eso del área de la figura heroica propia del siglo XVIII en último en último extremo al menos como referente es decir coge una verdadera dignidad estatuaria el personaje a través de la configuración musical que puchini ha hecho solamente a través de la música en suma la obra por supuesto es una tragedia porque es que además el coro el coro trágico también tiene un eco en los personajes de sherples o de suzuki que de alguna manera están anunciándole a la protagonista lo que va a suceder es decir que las tres obras lo que se llama la triada o la verista de puchini bohem tosca y butterfly tienen tres orientaciones diferentes mientras tosca es verdaderamente un melodrama en el sentido de que acaba musicalmente hablando es un melodrama porque acaba musicalmente con el punto de vista de la víctima que es cabaradosi en este caso bohem es un drama y es el drama en definitiva de la juventud irremediablemente perdida porque claro el personaje de mimi en que es la encarnación de la juventud entra en escena en la misma tonalidad en la que va a morir en el acto tercero o sea entra en escena herida de muerte es decir realmente como la juventud que está destinada a desaparecer irremisiblemente y en el caso de butterfly es realmente una tragedia y esa tragedia en definitiva es la de la destrucción de los ideales juveniles cuando chocan frontal y brutalmente con la realidad pétrea con la pétrea naturaleza de lo real en definitiva y más allá de este aspecto exotista de litografía en cuatricromía que tiene que aparentemente tiene butterfly es una obra que está hablando de algo muchísimo más profundo butterfly es en suma la tragedia de la adolescencia irremediablemente traicionada y por eso el personaje de butterfly nos conmueve a todos tan profundamente porque como en las grandes tragedias clásicas en último extremo está hablando de la más profunda aspecto psíquico de cualquiera de todos nosotros esta producción se va a poder ver en todas las ciudades de España el próximo día 30 del mes de junio a través de grandes pantallas en espacios públicos en todas las ciudades españolas o por supuesto igualmente en directo a través de Facebook de Facebook de YouTube y de Facebook y de Facebook